Sé que te amaría Sé toda mi vida Sé que te daría Sin pausa y profundo Solo más del mundo Sé que somos corazones Sé que somos ilusiones Sé que somos el deseo Sé que yo por ti me muero Sé que adiviné Que te ilusioné Que te censuré Sé que te llamas José Sé que te llamas José Sé que te llamas José Sé que no es brujería Sé que es cirugía Sé que te dicen María Muy atrevida Andas por la vida Sé que la gente comenta Sé, sé que vos estás contenta Aunque a veces te presiento Yo no me miento Vos estás contento Sé que adiviné Sé, sé, sé Sé que te ilusioné Sé que me pones Sé, sé, sé Sé que te llamas José Quién te llamas José Quién te llamas José Quién te llamas José ¿Quién te llamas José? ¿Quién te llamas José? Sé que adiviné Sé que te ilusioné Sé que te censuré Sé que te llamas José ¿Quién te llamas José? 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 José, José ¿Quién te llamas José? Gracias por ver el video